DJs listos, este viernes catorce de diciembre, La Posada, Back to Disco, en Clásico Jalapa, DJ Pepe Torre, DJ Hugo Peca, DJ Soto, DJ Luis Montes de Oca, y DJ Miguel Loaiza, setentas, ochentas, y noventas. Posada Back to Disco, en Clásico Jalapa, una noche de nivel, tú lo pediste, viernes catorce de diciembre, que la noche comience, en esta navidad, es tiempo de disfrutar, porque un clásico, es para siempre, reserva al ocho doce noventa noventa nueve, triple W punto Clásico Jalapa punto com.